¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a AIMAS Deporte, bienvenidos a AIMAS Televisión en este jueves 8 de febrero de 2018, titulares y comenzamos. Disfrutamos de la entrevista de Onda Acero puertollano a los integrantes del Club Pozo Norte de Atletismo. Entrevista con Patricia Pérez, entrenadora del Club Natación Alarcos. Y veremos las impresiones de los protagonistas de la victoria del fútbol Sala Valdepeñas en la jornada anterior. AIMAS Deporte Hablamos un poquito de todo sobre cómo poder entrenar en el atletismo. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Onda Deporte a puertollano. En este martes fresquito en puertollano y en toda la provincia de Ciudad Real, en este 6 de febrero de 2018. Se lo decíamos este martes que queríamos hablar de atletismo y de las cosas bien hechas en puertollano y en toda la provincia. Porque compiten no solo aquí en puertollano, sino que van haciendo carreras y haciendo rutas de senderismo por toda la provincia de Ciudad Real. Hablamos del Club de Atletismo Pozo Norte. Y para hablar de sus actividades, porque este pasado fin de semana han tenido otras actividades no tan deportivas, pero que sí te amplían el conocimiento del deporte con sus segundas jornadas, hablando de nutrición, hablando de una mesa de redonda sobre la maratón, un poquito de todo. Para hablar de todo ello tenemos aquí a Marisol Gijón, que es su presidenta. Bienvenida a Onda Cero. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Y a Pedro Javier Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo ha ido esas segundas jornadas? Yo digo que no es tan deportivo, es un poquito más de teoría, pero que siempre vienen bien, ¿no, Marisol? Bueno, son fundamentales porque los corredores muchas veces solamente nos dedicamos a correr, a correr, y no tenemos en cuenta otra serie de condicionantes que afectan a esta carrera, que afectan a nuestra carrera y a nuestros entrenos. Este año han sido las segundas conferencias sobre RUNED y carreras populares. Y los temas que hemos tratado son temas que nos interesan a todos los que practicamos este deporte. La prevención de lesiones, que es fundamental, la importancia que tiene la fuerza en los corredores, cómo prevenir, cómo tenemos que mirar la pisada, bueno, todo lo relacionado con esa prevención de lesiones. Y luego algo que también demandamos mucho todos los corredores es el tema de la nutrición. Cuando vamos a afrontar carreras de fondo, muchas veces no sabemos cómo alimentarnos. Entonces vimos que era muy necesaria dentro de nuestras jornadas tratar el tema de la nutrición en el deportista. Y luego, por último, tuvimos una mesa redonda donde participaron atletas de una gran importancia en nuestra provincia, como fue Mateo Gómez Aparicio, Nico Médes, Moyano, que son los responsables de la organización de Maratón, Quisote Maratón, el único maratón que tenemos en Castilla-La Mancha. Y a otros niveles estuvieron con nosotros María Moedano, presidenta del Corrico Llano, para darnos sus experiencias sobre las carreras de montaña ultra. Tuvimos también a Javier Andrade, un corredor campeón de España en 800 y 1500. Y tuvimos también a Juan Antonio Santos, que es campeón de Castilla-La Mancha y ganador del Maratón de Castilla-La Mancha. Y en esa mesa redonda estuvo un representante de nuestro club, un maratoniano de toda la vida, para nosotros una de las personas más entendidas en el tema de Maratón, que es Ramón Quesada, con una marca de 3'36". 2'36, perdón, 2'36. Retos deportivos de mi vida será correr una Maratón, algún día lo conseguiré con entrenamiento. Yo soy de los locos que ayer, después de nevar en Ciudad Real, me fui a correr, aunque solo fuera media hora, pero es que, claro, estoy enganchado y soy un loco. Mi madre dice que estoy loco totalmente, pero bueno, había que mantener la forma. Crea adicción. Eso es. Este deporte crea adicción. Bueno, Pedro, cuéntanos lo que estaba diciendo con Marisol, que es muy importante no solo practicar el deporte, sino la teoría también. Estas conferencias vienen muy bien para todos. Efectivamente. Hoy por hoy, contra más conocimientos se tengan en nutrición y planes de entrenamiento, pues para el corredor y ya en general a todos los deportes, cada día tienes que estar más actualizado porque está claro que es la base de que luego las carreras salgan bien y tengas menos lesiones. Yo soy uno de los que entrena a lo loco. O sea, tengo una aplicación en el móvil y a partir de esa aplicación hago lo que me manda la aplicación sin pensar si me viene bien o mal. Y estas conferencias, Marisol, vienen muy bien para que el corredor sepa cómo tiene que hacer. Por ejemplo, la han nombrado el entrenamiento de fuerza muy importante para luego realizar una media o una maratón. Sí, además, ahora mismo está comprobado que con el entrenamiento de fuerza en gimnasio, tus marcas van a mejorar muchísimo, que no es todo correr y correr y correr, sino que en el momento en el que tú fortalezcas los músculos de las piernas, vas a ver tus progresiones tanto a nivel de tiempo como a nivel de lesiones. Yo creo que cuando comenzamos en este deporte, pues lo que tú dices, salimos media hora y nos hacemos caso de cualquier aplicación o cualquier revista. Es conveniente que te siga tener un entrenador que te vaya dictando una serie de pautas. Es muy importante la técnica de carrera. Yo no tengo ninguna. Bueno, yo llevo muchos años y tampoco, pero reconozco. Yo siempre digo que por mi edad, pues ya creo que... Pero bueno, es mi teoría. Pero reconozco que la gente joven como vosotros que estáis comenzando ahora mismo, es fundamental un entrenador que te vaya indicando las pautas, que te vaya diciendo qué es lo que tienes que hacer y sobre todo... Sí, en directo, que no llaman por teléfono, no pasa nada. No se preocupe, Marisol. Bueno. Y eso, ya le estaba comentando a Pedro que incluso se va a apuntar a una carrera. Y es que el corredor va pensando en la siguiente carrera, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Pues todo el mundo comenzamos así, Julián. Empezamos a quitarnos el gusanillo entrenando, corriendo por el parque. Y como es una cosa que te crea adicción, pues cada vez te vas metiendo más y te empiezas a apuntar a la primera carrera. Después de la primera carrera te planteas otro reto y al final, pues... Hay que ser experto incluso para correr ese tipo de carreras a la hora de salir. Por ejemplo, yo en la primera carrera que hice pagué la novatada de salir el último y luego intentar adelantar al resto. Pero eso se tiene... No es lo mismo entrenar que competir, Marisol. No. Eso al final es lo que cuenta. Bueno, eso nos ha pasado a todos. Yo he perdido alguna competición, me acuerdo hace ya años, un maratón en Madrid, que quedé cuarta y mi mejor tiempo estaba por delante de la segunda y la tercera. Entonces, yo ahora, ella lo sabe cuando vamos a las carreras, a toda nuestra gente le digo colocaros en vuestro lugar. Claro, eso es. Tienes que colocarte en tu marca. Ni de los primeros, bueno, si vas a ganar, pues de los primeros. Pero si tienes una buena marca no te puedes ir al final porque lo primero tienes que ir adelantando y vas a perder mucho tiempo. Me ha gustado vuestro eslogan, somos diferentes. Simplemente somos diferentes. Eso me ha encantado, Marisol. Sí, sí, sí. Son tan diferentes para... Hombre, claro, son carreras de fondo. Tienen que ser diferentes. Las carreras de fondo es otro mundo. Tienes que empezar con cabeza, poquito a poco. Y bueno, lo que tratamos allí en nuestras jornadas, que no te puedes meter de cabeza en un maratón. Hoy en día vimos, pues eso, que hay mucha gente por la moda. Sabéis que este deporte está ahora de moda y mucha gente sin cabeza afronta la distancia de los 42-195 y te puedes encontrar con alguna sorpresa. Es que es muy duro, muy duro. ¿Próximos proyectos, Pedro? Bueno, pues de momento, como todos los años, todos los corredores que nos hemos apuntado participaremos en el circuito de carreras populares de la provincia real. Y luego, pues normalmente, pues casi todos los corredores nos gusta hacer alguna carrera fuera de lo que es la provincia y bueno, pues disfrutar también fuera de la provincia. ¿Cuál es tu proyecto fuera de la provincia? Este año todavía no me lo he planteado. El año pasado estuvimos haciendo la maratón de Valencia, debutando el maratón. Muy bien. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy buena, ¿no? Y Marisol, ¿para el club? ¿Proyectos? Bueno, pues yo voy a la maratón de Viena. Ah, muy bien. Tengo este año dos maratones, Viena y Valencia, la media de Granada. Y bueno, pues el club seguiremos con el circuito de carreras populares a nivel de triatlón, que sabéis que tenemos también una sección de triatlón. Tenemos, están inscritos nuestros triatletas en el Trijote Series. Tenemos también un grupito que tocaba en la montaña. Y en el tema de senderismo, pues nuestras rutas cada 15 días, organizándolas a nivel de provincia, a nivel de región y algunas veces salimos fuera. Yo les invito a, si quieren, una sección semanal, les damos un poquito de minutos y hablamos de atletismo. Si ustedes desean, hacemos el día que quieran, apretamos la agenda. Si queréis que vengan nuestros senderistas y os expliquen un poquito las rutas que hacemos. Además, el senderismo, igual que el atletismo, está hoy muy vigente. Nosotros tenemos lista de espera para entrar en el club. No podemos... Yo levanto la mano, que vivo en Ciudad, pero yo me apunto al club porque yo creo que lo necesito. Marisol, Pedro, muchas gracias por estar con Onda Cero Puerto Llano. Que vaya muy bien y ya saben, apretamos la agenda y hacemos una sección de atletismo cada semana. Vale, pues muchas gracias a vosotros y animar a la gente que practique este deporte. Para la salud, para la cabeza y para todo, es fundamental. Que sonrían y sean muy felices. Hablamos mañana con integrantes del Fútbol Sala Deportivo Porteano. Hasta mañana. El Club Natación Al Arcos está que se sale. Está consiguiendo muchos primeros puestos, muchos podios. Las competiciones regionales de natación de la Federación Casiano-Manchega de Natación. Pues bien, el Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real Capital les ha concedido el premio de patronato al mejor club del 2017. Pues bien, y más deportes con Ángel Rodríguez como cámara y Blanca Lozano como periodista le realizaron esta entrevista. Vamos a verla. El Club Natación Al Arcos está de enhorabuena, ya que ha sido galardonado con los premios Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real 2017 como el mejor club deportivo de la ciudad. Sí, la verdad es que para estas alturas de temporada y no ser el campeonato principal de esta primera parte, la verdad es que muy contentos, muy buenos resultados, muy buenas marcas. Fuimos primeros en la clasificación por clubes y además uno de los objetivos que tenemos como club, que es la participación en los campeonatos de España, pues se ha incrementado el número de nadadores con estas seis mínimas que hemos conseguido para participar en los campeonatos de España infantil en Pontevedra en el mes de marzo. Sí, la verdad es que el sábado fue el turno de los Alevines y Benjamines y el domingo del equipo infantil junior y absoluto. Y la verdad es que tanto en un campeonato como en otro muy contentos con los resultados y en los Benjamines sobre todo con la progresión que están teniendo. Y estos son los próximos retos de un equipo que aspira a lo más alto siempre apostando por la cantera. Pues mira, este fin de semana tenemos el campeonato regional Benjamín y Alevín, que se celebra en Toledo. Y luego el fin de semana del 24 y 25 de febrero tenemos el campeonato regional absoluto, que es la cita más importante de la natación de Castilla-La Mancha ahora en invierno y en esta primera parte de la temporada. Así que a tope preparando estas dos competiciones que son muy importantes y una vez que acaben, pues tenemos el campeonato de España por comunidades, que hay 10 nadadores del club seleccionados para participar y ya los campeonatos de España infantiles en Pontevedra, como te he comentado. Vamos ahora con Fútbol Sala, porque el Fútbol Sala Valdepeñás consiguió una importante victoria el pasado fin de semana. Vamos a escuchar a protagonistas de esa victoria importante para el equipo de la Ciudad del Vino, al entrenador, a Leo Herrera y a uno de sus jugadores, Insinia J. Sí, es una victoria muy importante, son tres puntos que, bueno, con el igualado que está todo, pues ir sumando de tres en tres cunde mucho y te sirve para mantenerte en la parte de arriba de la clasificación. Llevamos toda la semana diciendo que iba a ser un partido largo, que iba a ser un partido sufrido, que se tenía que determinar en los últimos minutos y, bueno, creo que ha sido así. No ya ha planteado su típica defensa, esta vez en 20 metros, un poquito más atrás de donde la hizo en la primera vuelta y como había hecho en otros partidos, es muy difícil a un equipo que está tan bien trabajado tácticamente y en una distancia tan pequeña con esa defensa zonal, es difícil poder hacerle ocasiones. Entonces yo en esa parte estoy satisfecho porque creo que el equipo ha generado ocasiones, sobre todo en la primera parte, para poder irnos con algún más en el marcador. El partido se va alargando, se va alargando con el 1-0, con la incertidumbre siempre que te da tener un marcador tan corto, en una muy buena triangulación, en otro ataque posicional hemos hecho el 2-0. Y luego con el 5-4, la primera que hemos podido robar, que hemos tenido, en un ataque sin que le diese tiempo a colocar su portero, pues dejábamos el partido ya muy, muy encarrilado. Ellos han tenido numerosos ataques de 5-4, hacían un movimiento con su parábola, pero creo que en la defensa estábamos muy bien, tanto en primera línea con Kike y Jota, como después cuando llegaba el balón a línea de fondo, Kike ahí hacíamos nuestro giro y Kike defendíamos muy bien ahí. En esa situación nos estábamos encontrando cómodos hasta que ha llegado el primer gol. Creo que en esas situaciones, si queremos estar arriba, tenemos que saber competirla mejor. Y hay muchas veces que por estar colocados y echar un balón fuera no se compite peor, sino todo lo contrario. El equipo se coloca, estábamos cómodos y no les metemos en el partido. Creo que a ellos les ha dado muchísimas alas ese primer tanto. Después nos han hecho el 3-2 en una defensa que ahí también es muy corregible por nuestra parte, tenemos que trabajarla y bueno, nos ha tocado sufrir hasta el final. Al final hemos tenido un poquito más de posesión, que era lo que se buscaba con el 5-4 y hasta el último minuto parece que no lo hemos tenido. Pero al final son tres puntos que saben igual de bien por la importancia que tienen y como te digo, porque nos permiten mantenernos arriba. Sí, sabíamos que iba a ser un partido sufrido. Hemos llevado el partido a nuestro terreno y fruto de ello ha sido el buen juego que hemos desplegado y el resultado que hemos llevado al final, que íbamos 3-0 y al final dos jugadas afortunadas sabíamos que tenía un ataque 5-4 un poco peculiar y bastante bueno. Pues al final le hemos sufrido, como bien dices. Sí, había ganado en Burela. Cuando fue a Castellón también les puso las cosas complicadísimas. Estaba compitiendo. Como había dicho, creo que habían tenido una gestión buenísima de vestuario porque tuvo un tramo de temporada que fue muy duro para ellos y salieron muy fortalecidos, han salido muy bien y ahora mismo estamos viendo un Noya muy competitivo. No solo con nosotros, sino con todos los equipos con los que está jugando. Entonces nos han planteado eso. Un partido muy táctico, me parece que ha sido un partido tremendamente táctico pero bueno, que por nuestra parte también lo hemos sabido resolver y el hecho de ponernos por delante también nos ayudaba mucho y hemos sabido ir generando ocasiones poco a poco, desgastando a su equipo, desgastando a sus jugadores para que luego al final pudiésemos tener un poquito más de hueco y más de claridad. Al final hemos aprovechado ese posible cansancio, como digo, en un ataque posicional que para mí ya nos daba un plus de tranquilidad, que era el 2-0 pero bueno, sabiendo que hasta que no pita el árbitro los 40 minutos y no se queda el crono a cero, no hay que dar un partido por ganado y más contra un equipo tan competitivo como es Noia. Creo que eso también lo tenemos que aprender, de todos los partidos sacamos conclusiones y creo que una de las principales de este partido para nosotros es esa. Sí, no te puedes fiar de ningún equipo, ni de Noia, ni de Tenerife la semana que viene. Ya hemos visto aquí, por ejemplo, Menjibar, que no hemos sido capaces de ganarle ni el año pasado ni este y sabíamos que iba a ser un partido complicado. Y sabíamos que iba a ser un partido complicado y hay que seguir, hay que seguir currando y seguir con esta senda. Antes de terminar vamos, como cada día, con la última selección de este y más deportes con la foto del día del 8 de febrero de 2017. También tiene que ver con fútbol sala y es que la selección castellana manchega sub-17 está en Burrela, Galicia, disputando un torneo. Pues bien, en el primer partido doblegaron a Extremadura consiguiendo la primera victoria. Felicidades. Recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte. Cualquier crítica o cualquier sugerencia. Y ese correo electrónico es deportes.arroba.ymastv.es Abríguense que hace mucho frío y no acaben como yo con esta garganta un poco tomada. Sonrían y sean felices que mañana por fin es viernes. Adiós. 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 Gracias por ver el video